Pensábamos que Bandit era el peor padre en Bluey, pero estábamos equivocados. Trixie y Stripe se llevan el primer puesto de los peores padres del mundo, y esto por cómo han criado a la bestia salvaje de Muffin. Así que veamos todas las veces en las que Trixie y Stripe han malcriado a Muffin, y cómo fue afectando esto para que llegáramos a odiar tanto a este personaje. Pero antes de comenzar, ¿te gustaría saber cómo pasar de ser un noob a un pro en todo lo que sea? Pues EBAC tiene la respuesta. EBAC es una escuela de artes creativas con un sinfín de cursos y especializaciones. Con estos podrás conseguir trabajo, hacerte un profesional o incluso iniciar tu propio negocio. ¡Ay, para elegir! Crea tu propio videojuego, decora el cuarto de tus sueños o diseña tu propio personaje para hacer videos de YouTube. Todos estos cursos cuentan con maestros profesionales, que personalmente estarán resolviendo todas tus dudas. Además, algo increíble es que son cursos 80% prácticos y 20% teóricos, para así garantizar tu experiencia y aprendizaje. Tomemos por ejemplo la profesión de ilustrador profesional. Una carrera en pleno crecimiento, en la que podrás trabajar desde cualquier parte del mundo. Aprenderás técnicas manuales, como crear posters y carteles, desarrollar tu propio estilo e ilustrar digitalmente. Aparte, recibirás tu propio certificado de EBAC al final del curso, el cual tiene validez internacional. ¡Ah! Y recuerda que mientras tomas el curso, podrás ir adquiriendo clientes y creando tu portafolio de trabajo. Así que si ya estás listo para ser un PRO, te tenemos un descuento especial de $1,000 pesos mexicanos con el código MISAKI1000. Toda la información te la dejamos en la descripción y en un comentario fijado. Inicia el año siendo un PRO. La primera aparición que tuvimos de Muffin fue en el episodio Parrillada. Y desde ahí nos dimos cuenta que los padres de Muffin no eran los mejores, que digamos. Durante todo el episodio, los únicos que se preocuparon por sus hijas fueron Bandit y Chili. Les llamaron la atención varias veces, pero a Stripe solo le causaba mucha risa. Y ni siquiera tuvo la menor idea de lo que estaban haciendo Muffin y Socks. Simplemente les valieron un cacahuate. Y mientras tanto, Muffin nos daba una idea de lo que sucedía en su propia casa. Ella junto con Socks solamente se la pasaron mandando a la pobre Bingo que les trajera cosas para su parrillada. En ningún momento le quisieron ayudar o aunque sea sobarle las patas de todo lo que anduvo caminando. Lo más seguro es que de igual modo, en su propia casa, Stripe y Trixie le sirvan a Muffin y a Socks como si fueran esclavos. Tenemos que cargarlo. ¡Papá! Ok, se está cargando, niñas. No se les ve lo más mínimo de empatía en sus caras. Solo mandan y mandan y mandan sin ni siquiera decir gracias. Pero regresemos al punto en el que Stripe solamente se burla de las llamadas de atención que le hacían a Bingo. Esto solamente nos dice una cosa, amigos. Los dos padres de Muffin son inmaduros. De hecho, ambos tuvieron a sus hijos a una edad muy adulta. Prácticamente se les fue el avión con sus dos hijas. Se me va el avión, el avión. ¿Por qué me lo recuerdas a esto ahorita? Alrededor de los 37 y 35 años tuvieron a Muffin. ¿Qué? Para esa edad ya deberían de haber aprendido bastante de cómo ser padres tan siquiera observando a Chili y a Bandit, ¿no lo creen? Pero al parecer, ellos se la pasaron divirtiendo con sus millones que ganan. Y hablando de sus millones, vamos a la mal crianza número 2. Todos los regalos que les compran y lo consentidas que tienen a Muffin y a Socks. El dinero afecta mucho en cómo actúan los niños. Díganme, ¿alguna vez han ido a una de esas plazas en las que hay varios niños privilegiados? ¿Se han puesto a ver en cómo actúan y cómo son? Yo cada que los veo me acuerdo de Muffin. Estoy seguro que desde muy bebés comenzaron a asfixiarlas con tantos regalos. Y por supuesto que desde muy bebés, Muffin y Socks les comenzaron a tomar el pelo a sus padres. Empezaban con sus ruiditos de eeeh, 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 e inmediatamente Trixie iba a consolar a los chillones. Cuidado, no se vaya a desarmar la cosa esa. Y poco a poco los regalos se fueron convirtiendo en ofrendas en vez de regalos. Posiblemente esta fue una de las razones por las que Muffin y Socks no dicen por favor ni siquiera gracias cuando piden algo. Solo se la pasan exigiendo como si todos les debieran la vida. Y tenemos varios ejemplos de esto. Por ejemplo en el episodio helados. Niñas, le compré a Muffin un helado porque un dinosaurio le mordió la oreja. Ira ma, estoy tonto. Tal vez Muffin podría compartir el suyo. Eso no pasará hermano. O que me dicen de adivinanzas y en biblioteca. El que Stripe y Trixie llenen de regalos a sus hijas nos dice muchas cosas sobre ellos. Así que vamos con la malcrianza número 3. Wazowski. Stripe hace todo esto porque la mayor parte del tiempo se la pasa trabajando. Y con regalos intenta llenar este vacío que deja en sus hijas. Pero esto los hace unos padres más irresponsables de los que ya son. Pues ni siquiera son capaces de darse cuenta que Muffin y Socks tienen una grave enfermedad. Malcrianza número 4. ¿Qué no se pusieron a pensar que al ser tan grandes de edad, sus hijos tal vez no servían? Desde la primera aparición de Muffin hasta el más tonto se puede dar cuenta que este pequeño de abrilillo tiene TDAH. Es la única que no se queda quieta y la única que se la pasa molestando. ¿Y saben qué es lo peor? Que cuando tiene estos comportamientos el cobarde de Stripe solamente huye. Tal y como pasó en el episodio de Pijamada. El muy descarado le deja toda la responsabilidad al Chili y sale corriendo. Y estoy muy seguro que hace lo mismo con la pobre de Trixie. Por eso también ella ya se encuentra hasta la coronilla. Y la prueba de esto la encontramos en Facey Talk. Definitivamente a Muffin y Socks les vale una calabaza lo que les diga Stripe. Casi nunca está en casa, así que ¿por qué va a importar? La única que puede poner un poco de orden se trata de Trixie. Pero al parecer sus técnicas tampoco sirven. Y bueno, todos sabemos cómo terminó este episodio. Pero, ¿y qué hay de Socks? ¿Qué acaso ninguno de sus padres se ha preguntado en por qué ella es la única que actúa así? Porque tampoco es que Socks esté discapacitada o tenga síndrome de Down. Esta niña sabe cómo comunicarse con los demás, reacciona rápido y piensa como cualquier persona normal. Lo único diferente son sus actitudes. Trixie y Stripe lo ven como actitudes normales. La dejan ser así a pesar de que puede llegar a morder a otros niños. Es simplemente como si ignoraran todas estas actitudes que le pueden afectar a Socks a largo plazo. Y como dijimos anteriormente, Stripe es el que más se la pasa trabajando. Y quien prácticamente estaría más tiempo con sus hijas sería Trixie. ¿Qué acaso Trixie no razona? ¿Por qué no busca una solución para esto? ¿Qué cada que tiene a Socks enfrente cierra los ojos? Malcrianza número 5 Y hablando de Trixie, podríamos decir que ella es la mano fuerte en esta casa. Por cierto, no es que Stripe y Trixie no sepan cuándo deben corregir a sus hijas. Porque de hecho lo hicieron en el episodio del cono y en Facey Talk. Aunque no de la mejor manera, ¿verdad? Pero de que saben cuando Muffin se está pasando de lanza, sí que saben. Todo esto nos dice que... Sí son pésimos padres. Posiblemente ya ni siquiera intentan llamarle la atención a sus hijas por todas esas veces que no les han funcionado sus regaños. Y ya les vale brenjen a lo que hagan. Posiblemente por eso le causa tanta gracia a Stripe que Bandit y Chili le llamen la atención a sus hijas. Y para los que vayan a decir que nadie nace sabiendo cómo ser padre, sí existen cursos que te ayudan a la crianza de tus hijos. ¡Hasta la misma Chili fue a uno! Y ahora vamos con la última malcrianza. En los episodios no nos los han mostrado, pero definitivamente que cuando se trata de dulces o chatarra, la familia de Stripe y Trixie no se limitan. Bandit sí les pone reglas a sus hijas de no comer tanta azúcar. Pero estoy seguro que con Muffin y Socks no hay nada que las detenga. Si comparamos a los personajes, pareciera que Muffin tiene algo más de peso que las demás niñas. Y esto se puede comprobar en el episodio del cono, cuando la propia Trixie se zambute todos los nachos que había preparado con Chili. ¡Válgame la virgen! ¡Era una hoyota y Trixie por sí sola se la terminó! ¿Qué le deparará el destino a Muffin? ¿Quién sabe? Lo más probable es que no vaya a lograr ser nadie sin la ayuda de sus papás. ¿Pero ustedes qué opinan amigos? ¿Qué otras malcrianzas pudieron encontrar? ¡Los vemos en los comentarios!